Yo sé que es imposible decir Y recordarte es un pecado más, mirarte en el coche Pero no importa, mira, se me quise el coche Aunque después llame Mañana te preocupes, sonyendo Que los dos estamos libres, sonyendo Que la gran planeta se da, sonyendo Que esa rama no se va Y que sus cuentas Que la acción pueda dar, sonyendo Que me quieres y te quiero No, oh, oh, oh Me llame la despertar Tus besos, se despilan mis besos Y a su regreso voy a con nuestro amor Y yo yo No, oh, oh, oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!